El proyecto de voluntariado universitario BiloJetze y la Federación de Bibliotecas Populares de la provincia desarrolló una mini feria del libro. La exposición de bibliotecas populares fue en el patio de la UNCE. Hemos invitado a todas las bibliotecas populares de Santiago del Estero, de Capital y de La Banda y también están participando bibliotecas de localidades del interior y en donde las bibliotecas muestran una pequeña parte de todo lo que realizan en sus bibliotecas, que es muchísimo el trabajo que hacen en el servicio de la comunidad santiagueña. Hoy es el día de las bibliotecas populares en todo el país. Hoy se cumple un aniversario más de la ley de Domingo Faustino Sarmiento de 1870, el 23 de septiembre de 1870, que da origen a las bibliotecas populares. Y la primera biblioteca popular es la creada por él en San Juan. Es la primera biblioteca popular de toda Latinoamérica. Y lo que se ha hecho es un diagnóstico de cuál es la situación de las bibliotecas y con la idea de ir de alguna manera avanzando en este proyecto de crear una red entre las bibliotecas populares y la biblioteca de la UNCE, de la Católica. Y bueno, y esto es una parte de eso, también visibilizar las actividades que realizan. Principalmente la idea es tener información sobre cuáles son las bibliotecas populares que existen, aquellas que están activas, conocer un poco sus necesidades, ver cómo se pueden interactuar entre ellas y con las bibliotecas de las universidades. Con la idea de conformar un catálogo online de información sobre los libros que hay en Santiago, en qué bibliotecas se encuentran. Lo importante para nosotros desde la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud es que hemos podido incorporar a muchos estudiantes en este proyecto, porque eran ellos los que hacían una encuesta. Con ellos elaboramos las preguntas, diseñamos la encuesta. Fueron ellos los encuestadores y les ha permitido a ellos, como otro propósito más, entender o comprender y practicar lo que es hacer una encuesta, llevarla a cabo, analizar los datos y presentar un informe. Bueno, las bibliotecas de la ciudad capital contamos con el apoyo importante, por cierto, de la municipalidad. Pero hay una ley desde 1983, una ley provincial de protección a las bibliotecas populares que no conseguimos que entre en vigencia. Y esa ley es fundamental para el mantenimiento y funcionamiento de las bibliotecas del interior. En una cálida reunión, el rector dio la bienvenida a estudiantes de intercambio que comenzaron a transitar sus carreras universitarias en la UNCE. Los jóvenes provienen de la Universidad Nacional de Educación de Ecuador y de universidades de Colombia, quienes cursan tramos académicos de diversas carreras que se dictan en la UNCE. La movilidad estudiantil promueve un intercambio social y cultural que enriquece la formación profesional del nivel superior. En la UNCE la gestiona la Dirección de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica. Se realizó el primer encuentro provincial de egresados universitarios en el Fórum. La actividad fue organizada por 33 entidades profesionales, junto a la Universidad Católica de la provincia y el área de egresados de la UNCE. El encuentro comenzó con un diálogo entre el gobernador de la provincia y los rectores de la UNCE y la UCE. El mandatario provincial hizo referencia a las metas del Bicentenario de la Autonomía Provincial para lograr superar las barreras que impiden el desarrollo económico sustentable local. En tal sentido, se publicaron las siete metas a cumplir para conseguir el desarrollo provincial. A continuación, se realizó la entrega de distinciones a profesionales que se destacan por su trayectoria y se desarrollaron mesas paneles. Se desarrolló un encuentro de saberes, territorios y derechos humanos. La actividad se realizó en la Casa de la Poesía y la Cultura Betty Alba, organizada por el área de derechos humanos y la carrera de trabajo social de la Facultad de Humanidades de la UNCE. Como gestión, organizamos todos los años ciclos de encuentros de saberes. Es una iniciativa que busca, por un lado, poder proponer la reflexión y construcción colectiva de conocimiento desde y para los procesos de intervención de los colegas de aquí de Santiago del Estero. En esta oportunidad, la temática que nos convoca es el territorio y los derechos humanos. Entonces, poder pensar los procesos de intervención en lo local y a los derechos humanos como una práctica constante. Alumnos y docentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCE invitan a la comunidad a las postas de control cardiovascular. Los espacios estarán disponibles de 9 a 12 horas en la Plaza Libertad y en el Long Tennis Club. Asimismo, el día domingo 29 de septiembre se iluminarán edificios emblemáticos de la ciudad capital en conmemoración del Día Mundial del Corazón. Se hará todo lo que es tomar contacto con la comunidad, con los transeúntes, ciudadanos, digamos, medición, valoración de factores de riesgo. Por ejemplo, control de tensión arterial, habrá encuestas, habrá folletería para entregar, para ilustrar, medición de perímetro abdominal y otros datos ilustrativos o ilustradores para ayudar y orientar al paciente. Y en el Long Tennis se hará un curso básico de reanimación cardiopulmonar.